anteriormente he hablado de casos muy extraños de personas que se encuentran en situaciones sin una aparente explicación tal es el caso del que hablaremos hoy que ocurre cuando se encuentra a un hombre en una playa con sus piernas amputadas sin una identidad definida e incapaz de comprender ningún idioma humano hoy vamos a mirar de cerca el extraño caso de jerome of sandy cove en septiembre 9 del 1863 se encontraba un niño de 8 años jugando con la arena en la playa sandy cove en nueva escocia cuando divisó muy cerca del agua un hombre al acercarse a este se percató que no tenía piernas y al parecer se encontraba mal herido el niño corrió en busca de ayuda cuando la policía llegó al lugar y llegaron junto a los paramédicos el hombre se encontraba casi inconsciente fue entonces cuando se percataron que ambas piernas de éste habían sido amputadas recientemente los paramédicos le preguntaron a este hombre cuál era su nombre pero él no contestaba solamente realizó unos murmullos similar al nombre de jerome por lo que la apodaron de esta forma fue transportado a un hospital donde lo inspeccionaron e intentaron curar las heridas los médicos afirmaron que sus piernas habían sido amputadas recientemente pero no debido a un accidente o algo similar sus piernas habían sido amputadas por un cirujano o alguien con una muy buena destreza la policía y los médicos durante semanas intentaron comunicarse con este hombre le tomaron fotografías y las distribuyeron en la prensa pero no tuvieron ningún resultado se deseaba saber qué le había ocurrido a sus piernas cuál era su identidad pero este hombre parecía no comprender nada de lo que le decían se intentó utilizar distintos idiomas pero no contestaba a ninguno era como si su idioma nativo fuese distinto al que utilizaban las personas cuando jerome mejoró bastante en su salud fue transportado a un centro de personas sin hogar donde solían visitarlo personas de distintas nacionalidades intentando hablarle en muchos idiomas diferentes para ver si éste reaccionaba pero jerome no comprendía a ninguno la visita constante de personas era demasiado estresante para él lo que hacía que éste hiciera sonidos de animales o gritos para que las personas se alejaran de él al pasar los años jerome pasó de hogar en hogar y la investigación sobre su identidad no se detenía el gobierno de nueva escocia envió un experto en lenguas para intentar detectar el origen de jerome pero tampoco pudo era como si él no reconociera ningún idioma humano al pasar el tiempo surgieron varias hipótesis que afirmaban que quizás jerome fue atacado o golpeado en la cabeza y esta área de su cerebro donde se procesa el lenguaje se vio comprometido por lo que esto evitaba que se pudiera comunicar pasó sus últimos días de vida en una casa de personas sin hogar jamás fue reconocido por nadie no se sabe por qué sus piernas fueron amputadas o quién lo hizo ni el origen de sus extrañas heridas tampoco del por qué fue encontrado en la playa su identidad jamás pudo ser verificada convirtiéndose en uno de los misterios más grandes de su época algunos piensan que éste era una persona que fue abandonada por sufrir distintos impedimentos mentales o que fue víctima de tortura de algún ataque de ladrones que fue un experimento de un gobierno incluso algunos afirman que pudo llegar de otro planeta o una línea de tiempo distinta y que por esta razón no reconocía nuestros idiomas aunque claro lo más probable es que sufriera algún problema en su cerebro que le impedía hablar con las demás personas y que por esta razón probablemente jamás sabremos quién era jerome en realidad cuéntame tú qué crees sobre esta historia quién crees que era esta persona realmente porque crees que estaba con heridas y las piernas amputadas en una playa porque jamás pudo comunicarse ni comprender ningún idioma conocido déjame tu opinión en los comentarios si te ha gustado este vídeo no olvides darle pulgar arriba y compartirlo si aún no lo has hecho no olvides suscribirte y recuerda no sumas nada cuestiona todo esto fue hipnos morfeo suscribirte y escuchar a esos días eso tu como lo vacaciones conversations tú yo yo oh María